Este final de Ghost Dream Pardo. Viene Sweet Pino, pero tendrá que contener a la número 10. La yegua Rosestar que trata de buscarla por la parte central de la cancha. Sweet Pino en punta. Rosestar se lanza en firme por la parte central de la cancha. La gigantona Rosestar está haciendo contacto con la puntada que se abre un poco. Rosestar contra Sweet Pino. Aquí está la raya. Ganó Sweet Pino. Segundo Rosestar. Tercero Hichurlamama. Cuarto el West Lock. Y atención, hay observación en la carrera. Y pudiera haber reclamo de Rosestar contra la ganadora. La recta final de Ghost Dream Pardo. El 1, Midnight Miracle está desplazando. Aunque se resiste Sean Return por la parte interna. El 1, Midnight Miracle desplaza y se va por medio cuerpo. Insiste nuevamente Sean Return contra la puntera. Midnight Miracle se defiende en punta. Trae medio cuerpo. En el segundo se queda Sean Return, pero se escapa. La pupila de Teresa Pompei con Miguel Ángel Vázquez. Es back to back para esta dupla. Ganó el 1, Midnight Miracle. Segundo Sean Return. Tercero Alinicor. Cuarto Papal Hidalguer. Quinto Fer Ange Micaela. Última la favorita de Ayda Archie. Está adelante. Ataca Anjali por la parte externa. Se le cayó el fuete a Edgar Zayas cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Pardo. Víctor Esmal está adelante. Insiste Anjali por la parte central de la cancha contra la puntera. Víctor Esmal se cuela adentro. Dominando la número uno. Insiste Anjali para el segundo, pero no puede con la número uno. Se le viene de punta a punta a Víctor Esmal. Ganó Víctor Esmal. Segundo Anjali. Tercero para Josh Kiering. Cuarto para Tizbushy One. En punta a Grand Tag la yegua. Insiste Responding to Global en el tercero Coffee Future. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Pardo. Dominando a Grand Tag. Trata de sorprender a la primera válida. Insiste Responding to Global por la parte central de la cancha. Coffee Future por fuera. Coffee Future contra Responding to Global. Al que se defiende, Romina Responding to Global. La número cuatro y no puede perder ventaja de tres cuerpos. Ganó Responding to Global. Segundo Coffee Future. Tercero Grand Tag. Cuarto Rosetta Giff. Quinto para Aurora Nation. Queridos amigos, los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional en Christine's Lee Restaurant. ¡Saboree los platos más exóticos de Asia mientras disfruta de las carreras de caballos frente al Walking Ring de Ghost Dream Park! Christine Lee Restaurant. Abierto diariamente desde el mediodía y hasta las once de la noche. Para más información, visite nuestra página web christinlee.com. A la recta final de Ghost Dream Park. Allí, a la llave delante. Insiste Beach Dreaming por la parte externa. Desde el fondo se lanza Elizabeth Bow por la parte central de la cancha. Beach Dreaming está desplazando por la parte central de la cancha. Y se viene el primer lugar. Ataca Elizabeth Bow para el segundo. Pero ¿qué va? Les gana la número ocho. La primera victoria de José Francisco D'Angelo. Ganó Beach Dreaming. Segundo Elizabeth Bow. Tercero G.L.A. Joe. Cuarto Ray of Return. Intenta meterse en la pelea por la parte externa. Strange Mission. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park. Está delante el Sweetheart Deal. La de Fernando Abreu se escapa con dos cuerpos. En el segundo, Sturdy Munich. En el tercero la lleva Diner Alphine. Pero ¿qué va? Se escapa la número siete. Muy fácil ahora con las gringolas. Y no puede perder. Ventaja de cinco. De seis cuerpos. Sorprendiéndoles. Metió la recta a Sweetheart Deal. Segundo Diner Alphine. Tercero Sturdy Munich. Cuarto por dentro para Casilda Forty Tales. La recta final de Ghost Dream Park. Uno trece. Para los seis furlones. Shared está dura en punta. Isabel Leaida por la parte central de la cancha. Sigue insistiendo. Naigüen se acerca desde el tercer lugar. Shared está adelante. Trae dos cuerpos. Insiste por la parte externa. Isabel Leaida junto a Navella Quinn. Que trata de correr mucho en los metros finales. Pero está crecida Shared. Ganó de punta a punta Shared. Segundo Naigüen. Tercero Navella Quinn. Cuarto para Isabel Leaida. Final de Ghost Dream Park. Se alinean los tres ejemplares. Wickigan de Duke por la parte externa. Vincheró por el centro. Y a Equor por la parte interna. Wickigan de Duke por fuera. Vincheró responde por la parte interna. Y toma la punta. Insiste Wickigan de Duke. Cabeza a cabeza. Vincheró por dentro. Wickigan de Duke por fuera. Viene en pelunga final. Ganó por fuera Wickigan de Duke. Segundo Vincheró. Tercero a Equor. Cuarto Baby Imperfect. Después Grey View. Después Zippy. Último para el Golden. El Golden. El選zo de United. El Golden. El Golden. Del Problem. ¡Ve a la otra財 who will be. El Golden. El Golden. hasta 3 millones de acumulado en el Rainbow Six y con tan solo 20 centavos usted puede ser el afortunado ganador. Al finalizar las competencias, como todos los viernes, tendremos concierto gratis, así que vengan a disfrutar con nosotros en esta última semana del Spring Meet en Goldstream Park. Recta final de Goldstream Park, se defiende el punta del TNIO, insiste, Southwaves Bay por la parte central de la cancha, Southwaves Bay por la parte externa contra el 4, un TNIO que está duro en punta, un TNIO con Sainz se defiende, Southwaves Bay por la parte central de la cancha, sigue insistiendo, un TNIO está dominando y va a sorprender, y va a ser el ticket único esta tarde, ganó el TNIO número 4. Segundo Southwaves Bay, tercero para el Exemple Solkid, cuarto World Reading, TNIO con Edgar Sainz en la última competencia. Gracias. 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 Gracias.